Ahora más o menos nueve años, más o menos, que siempre les pregunto acá a los compañeros que siempre saben venir a arreglar acá el transformador, porque una vez se prendió fuego ahí, y yo le digo, ¿cómo hay que hacer para que me lo saquen de acá? Porque ustedes, si tomaron fotos, están pegados acá a la casa. Que lo coloquen, no sé si a 200, 300 o 500 metros, lejos de mi casa. Y bueno, por el tema de la seguridad, de mis hijos, hijas, quiero decir, y de los chicos de acá del barrio. O de cualquier grande, bueno, uno grande ya sabe el peligro. Bueno, ahora le tocó a mi hija, Agustina, que falleció en el día de ayer. Que jugando a la pelota y por sacarla de allá arriba, que en estos momentos debe estar todavía la pelota allá arriba, Bueno, sacarla con un fierro y bueno, hasta mi hija, Paulita, me comentaba que con un fierro ella misma quiso sacarla y no pudo. Lo intentó el primito, que también tiene la misma edad, tampoco lo pudo sacar y vino y justo tocó el cable. Y bueno, fue fulminante. Lo único, no estoy en contra de él, solo le pido a la cooperativa o a alguien, al jefe, no sé cómo llamarlo, que por favor me lo saquen. Me lo saquen. Que no pongan excusas de que no hay otro lugar. Que me lo saquen de acá, porque está en la vereda. No sé cuántos metros hay de acá, la vereda. Póngale 100 metros. No, lo quiero más lejos, por favor. Porque tengo otra criatura de 11 años también. Y ahora, una hora atrás, también habían cinco nenes que no los conozco, que con ladrillos querían sacarlos. Y tengo testigos de mi hija, Paulita, que le dijo, ¿qué están haciendo ahí? Y salgo afuera y le digo, ¿qué hacen, nene? No los conozco, porque no sé si son del barrio o no. Quiero sacar la pelota. No. Correte y no los saques. Porque recién termino de enterrar a mi hija. Por culpa de esto. Así que le pido, por favor, encaricidamente, que los saquen de acá, de este lugar. María, bueno, no sé si quiere agregar algo más, si no le agradecemos la nota. No, solamente le pido al jefe de la cooperativa que tome medidas. Por favor. Con este dolor que tengo que... Que por mi hija... Que ya murió mi hija y no quiero que vuelva a pasar. Ni que me vuelva a tocar a mi otra hija de 11 años. Solamente le pido eso. No. Gracias.